conversatorio sobre los efectos de la pandemia en la salud mental, con la presentación hoy del doctor Federico Veines sobre teleasistencia en salud mental. Así que, bueno, agradezco muchísimo tanto al doctor Martín Deleli como al doctor Federico Veines la generosidad de las presentaciones y hacemos como hicimos el viernes pasado para los que nos acompañaron también el viernes. Todos los micrófonos están apagados, salvo el micrófono del presentador, las cámaras también, yo ahora apago mi cámara apenas termino de hablar, y después van poniendo las preguntas en el chat o levantando la mano con el muñequito que está debajo del flyer, el que tiene una manito levantada, y luego de la presentación les vamos dando las palabras, ¿sí? Muchísimas gracias por participar de esta actividad de la Universidad de Morón en el marco de las actividades de transferencia de ciencia y tecnología organizado por la Secretaría de Ciencia y Tecnología a mi cargo. Agradezco también la presencia de los alumnos de la maestría en investigación científica y del doctor Enrique Novelli, profesor justamente de la casa. Bueno, damos entonces inicio, bueno, tengo aquí muchos nombres conocidos y amigos entre los asistentes a quienes les agradezco mucho la presencia, y sin más, damos inicio entonces al conversatorio de hoy. Muchas gracias y adelante, doctor. Bueno, muchísimas gracias, agradezco mucho la invitación, también la presencia de ustedes en un momento, digamos, de viernes, que por ahí estamos todos cansados, pero por suerte, con ganas de hacer cosas que tienen que ver justamente con cosas nuevas, con innovación, como esto que es ahora la teleasistencia de salud mental, que es algo que es relativamente nuevo, pero en realidad tiene sus antecedentes, o sea que no es tan nuevo, ¿sí? Acá dividí un poco lo que vamos a trabajar en cuatro ejes, introducción a la telesalud, vamos a hablar de aspectos legales, desde las normativas nuevas, a raíz de la pandemia, la práctica de telesalud mental, y después una propuesta de abordaje institucional, ¿sí? Que serían núcleos de atención remota en servicios de salud mental, como una propuesta de trabajo, más allá de la práctica individual, privada, por este sistema que es quizás tan asociado al uno a uno, digamos, a la atención cara a cara y a la atención individual como un salvavidas que fue arrojado desde la tecnología en la situación del aislamiento social preventivo y obligatorio, ¿sí? Pero bueno, que ya tenía un buen trecho de trabajo previamente. Así que bueno, acá vamos a empezar a hablar de cómo fueron evolucionando los conceptos, todavía se sigue usando, telemedicina, las telespecialidades, la telesalud como un concepto más amplio, ¿sí? La telemedicina, obviamente que también sigue vigente, y ahora bastante, digamos, más que nunca está vigente, se habla de ley de telemedicina, etcétera, etcétera. Telepsiquiatría se hablaba hace un tiempo, ¿sí? Ahora se habla de telesalud mental, ¿sí? Vamos a ir revisando todas estas cosas. En cuanto a la historia, ¿sí? Que cosas empezaron a ser llamadas telemedicina, más o menos hace un siglo, en 1924, aparece la idea de hacer prestaciones en lugares de difícil acceso por la radio. Entonces, en Radio News, que en esa época era una publicación muy conocida, se titula un artículo de doctor por radio para proponer este tipo de modalidad. ¿Sí? Ya dando un salto, unas décadas después, en cuanto a lo que es lanzamiento ya en la era espacial, en lo que es el lanzamiento del satélite que se llamaba EES, se proporcionó servicios sanitarios educativos para lo que eran las islas del Pacífico Sur, ¿sí? Lugares del Pacífico Sur, de otra manera. Otro hito importante, la clínica Mayo pone en marcha una conexión permanente entre un hospital que está en Jordania y un hospital que está en Estados Unidos. ¿Sí? Y en el 2001, un doctor en Nueva York elimina una vesícula enferma de un paciente en Estrasburgo por medio de un brazo robotico. Estas son cosas que salían en los titulares siempre como novedades, ¿no? Ahora, hablando un poco de telesalud, decimos que la estrategia de prestación de servicios a distancia que pretende mejorar la cuestión de la accesibilidad, ¿sí? De una determinada región. Incluye prestaciones en forma directa, digamos, en telemedicina, en motivos de consulta de baja complejidad, por supuesto. ¿Sí? Obviamente que la alta complejidad, como es la cirugía a distancia, son situaciones bastante excepcionales y que todavía están en el plano de la práctica, de la experimentación, ¿sí? No hay un uso permanente de cirugías a distancia, pero sí de baja complejidad. El cirugía está muy extendida y cada vez más, ¿sí? Acá dice, bueno, la estrategia de salud intenta poner al servicio de lectores la prestación directa a un sistema de interconsultas rápido y eficaz que evite demoras y traslados en las derivaciones que no sean necesarias de realizar, ¿sí? Desarraigar a un paciente para hacer simplemente una prestación, haciendo 700 kilómetros para poner en su provincia, ¿no? Entonces, todos estos países que tienen gran territorio como el nuestro, ¿sí? Han tenido desarrollo de esto, sobre todo en Estados Unidos, Canadá, en países que han estado a la vanguardia con estos temas. Entonces, acá vemos que si bien las redes de comunicación y los sistemas integrados de información se han desarrollado notablemente, la penetración en el mundo de la salud no ha alcanzado los niveles de eficacia que se han impulsado en otros lugares, como puede ser el sistema bancario, el sistema educativo, la educación a distancia, todos sistemas que ya están muy avanzados con el uso de la tecnología, la cuestión de la salud siempre ha estado un poquito a la saga, ¿sí? Por varias razones, ¿no? Quizás no es tanto un negocio, es más difícil, se perde la cuestión más de lo personalizado, ¿sí? Esto lo vamos a ir viendo después. Normativas. Acá tenemos, por ejemplo, que sería la resolución 21 de 2019, ¿sí? Ya estamos pensando que el año pasado se oficializó un plan nacional de telesalud hasta el 2024. Después, ya ha entrado la cuarentena en el 2020, la Superintendencia de Servicios de Salud sacó una resolución que habla de las plataformas de teleasistencia, pensando más que nada en la cuestión de cómo auditar las plataformas, autorizándolas, reconociéndolas. La resolución 696 del Ministerio de Salud habla de las recetas digitales en el marco del decreto presidencial de la emergencia sanitaria. Sí, estas recetas digitales son las que tenemos que poner en emergencia COVID-19 y valen con fotos. Uno desplega la foto, la manda por WhatsApp al paciente y eso, si tiene la leyenda que dice emergencia COVID-19 y el nombre de la farmacia, eso automáticamente tiene que ser válido. Automáticamente no fue tan así porque las farmacias primero se resistieron. Después, esto surgió ya como una normativa de ley, por fuerza de ley. La ley 27.153, es una ley nacional que habla de receta electrónica y telesistencia. Esta es una ley que incorpora en su ley lo que son las leyes de los derechos del paciente 26.529 y ahora tenemos un proyecto de ley de telemedicina que tiene media sanción en diputados. que se llama directamente la ley de telemedicina porque evidentemente la ley 27.5.3 se dedica a una partecita que hace mucho hincapié en las recetas, en las farmacias, que era lo que más complejidad se había suscitado. Pero bueno, dejaba algunos huecos importantes como que fue una ley bastante sacada a contrarreloj para poder dar respuesta a continuidades de pacientes que estaban con tratamientos crónicos interrumpidos y demás. Entonces, ahora hay un proyecto de ley que es un poquito más amplio. Igual es importante que podamos ver lo que ya es ley. Habla de predestrucción de medicamentos pero también de otras prescripciones que pueden ser redactadas y firmadas a través de firmas manuscritas, electrónicas o digitales en recetas electrónicas o digitales. Es decir, esa es la letra de la ley. Como puede ser la indicación de un estudio, etc. Se fijan más que nada en lo médico. Establece el uso de plataformas de teleasistencia en salud en todo el territorio nacional respetando la ley de protección de datos personales que es muy importante porque no todas las plataformas de teleasistencia tienen la misma seguridad, el mismo umbral de seguridad. Entonces vamos a ver eso. Además, alcanza toda receta de prescripción médica odontológica o de otros profesionales sanitarios legalmente facultados a prescribir en los ámbitos de asistencia sanitaria y atención farmacéutica pública y privada. El proyecto también fija que los medicamentos prescritos en la receta en formato digital deberán ser dispensados en cualquier farmacia del territorio nacional. Esto fue una innovación bastante grande. Y también se mete un poquito con el tema de la regulación de la teleasistencia que es la segunda parte de la ley que por ahí no entra tan en detalle por eso está el otro proyecto. Pero sí vuelve sobre el tema que está habilitado para medicina, odontología, actividades de colaboración de las mismas. El psicólogo o la psicóloga, dice, la literaria, podrá realizar atención en llegar o integrar equipos interdisciplinares más amplios. Las plataformas para la teleasistencia serán definidas en la reglamentación, cuando se reglamente está leyendo. Todavía no está reglamentando. Y después vamos a hablar de los antecedentes. Por ejemplo, el Plan Nacional de Telesalud en su fase 1, lo que aportaba, se llamaba CiberSalud en ese momento, ahora se llama Plan Nacional de Telesalud, en su momento se llamaba Plan Nacional de CiberSalud, año 2014, donde los hospitales nacionales daban apoyo remoto a nodos hospitalarios de todas las provincias que estaban conectadas con un mismo sistema de cámaras web para poder hacer consultas, ateneos y demás. Tenía doble programa, uno de telemedicina, o sea, del hospital polivalente, que incluía consulta, telediagnóstico, teleespecialidad, programa de teleeducación para equipos de salud, la posibilidad de dar charlas para capacitar al personal de los distintos nodos, del primer nivel de atención, etcétera. Se ha usado para un montón de cosas este sistema con mucho éxito. Incluía la colaboración de múltiples actores a nivel muy federal, con muchos nodos, gobiernos provinciales, establecimientos de salud, instituciones académicas también. Incluía la creación de un registro de efectos de telemedicina que esto no se pudo ir más allá de los propios nodos que se conectaban a los hospitales nacionales como el Algarrahan, como acá, más que nada, usando la idea de no tener que derivar Algarrahan en la situación Jujuy y esperar el viaje, etcétera. Si hay consultas que se puedan realizar, incluso evaluaciones del paciente a distancia. Ahora vamos a hablar un poquito del proyecto de ley de telemedicina que tiene media sanción. Es un incógnito si va a ser totalmente aprobado o no. El objetivo tiene definir los principios y regular los alcances de la telesalud como modalidad de prestación de servicios y de capacitación del recurso humano. Vuelve a hablar de los personales, la ley de protección de datos, alcances de la autoridad de aplicación. Habla ya de un paso más. Por eso les decía. Ya se propone acreditar, registrar, evaluar y habilitar. Antes que nada, bueno, si utilizamos el registro más o menos uno puede ir haciendo un registro de lo que son estas profesionales o instituciones que se dediquen de forma remota. Pero otra cosa es acreditarlas, acreditar la calidad de una prestación, hacer una habilitación de esto. Yo creo que es como que vieron que por ahí se quedaba corto en mi opinión la ley de receta electrónica y teleasistencia que pusieron esta que ya va muchísimo más allá y creo que da pasos que van a ser van a tomar mucho tiempo poder hacer escándalos para poder generar circuitos de habilitación y todo esto creo que es muy interesante pero que hay que ver si esto después se oficializa y después se sanciona efectivamente. Habla de distintas modalidades telemedicina, telegestión, esto es nuevo, teleeducación, teleinvestigación, bueno, la telegestión sería justamente una manera de poder trabajar de forma a distancia, por ejemplo, yo trabajo en la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones y tenemos reuniones remotas con los distintos nodos digamos de lo que son los directores provinciales de salud mental y eso sería de alguna manera telegestión, digamos, donde antes se hacían reuniones del famoso COFESAMA que es el Consejo Federal de Salud Mental y Adicciones que todos venían, uno se dice en Rosario pero casi todos venían a Buenos Aires, ahora se hacen de forma virtual, el COFEDRO que es el Consejo Federal de Rodas también se hace de forma virtual, el COFESA que es el de todos los ministros de salud se hace de forma virtual. Habla de un tema importante de la cobertura de los seguros que esto no estaba, era algo que aquejaba muchas agrupaciones profesionales, dice aquellas profesiones a las que se le exige un seguro de actuación obligatorio no será exigible una cobertura extra para lo que son los actos regulados por esta ley, o sea que no hay que sacarse un seguro de mala praxis extra sino que el que ya tenés tiene que tener válido la modalidad de la medicina obligatoriamente. Esto no estaba en la otra ley. Ahora vamos a hablar específicamente de lo que es salud mental, no sé si ustedes vieron este meme o este chiste, creo que está en distintas versiones hay un montón de terapeutas serios con su semblante de gran profesionalidad y paños menores de la cintura para abajo que es lo que no se ve. El hecho de que haya tantos chistes sobre esto incluso el tipo que vuelve y dice ya volvimos a la presencialidad doctor no se dio cuenta y está el tipo en el diván y el tipo sigue en paños menores y bueno realmente es como visto desde afuera la cuestión de la tele suena como algo demasiado fácil como diciendo bueno el doctor no tiene que hacer su consultorio no tiene que hacer todo sino que puede estar tranquilo en su casa cómodo y demás vamos a ver que no es tan fácil esto es como desmitificar esta imagen esto es lo que vamos a trabajar hoy hablando ya de tele psiquiatría como primer antecedente de la atención a distancia también tiene su propia historia año 59 en Omaha en el estado de Estados Unidos en Nebraska un instituto de salud mental da prestaciones directas y de entrenamiento de los estudiantes por circuito de video cerrado en 2007 por ejemplo queda tabulado en el nomenclador de Estados Unidos la consulta de tele psiquiatría como algo que tienen que cubrir todos los Obamacare y todos los planes de salud de allá esto como yo les decía sobre todo en el estado de Texas que es un estado también muy grande que hubo mucho desarrollo ahí muchos profesores de allí estuvieron validando estos métodos y demás ya estamos hablando de 13, 14 años para atrás siempre pensando en la cuestión de la accesibilidad geográfica como principal problema nunca pensando en una pandemia que iba a ser que el 99% de las prestaciones se den de esta manera siempre apuntando a la psiquiatría como ya les decía el riesgo más temido vinculado a la utilización de las relaciones clínicas digitales es la deshumanización de la relación asistente-asistida ¿sí? la despersonalización estos también son chistes prepandemias este gaturro atrás de la de la de la vamos a hablar ahora un poco de la práctica de la presistencia en cuanto que digamos estar frente a un dispositivo inteligente y una comunicación a distancia ha tenido también ensayos tipo controlados aleatorios randomizados que han demostrado que las consultas remotas son seguras y efectivas en pacientes de casi todos los cuadros psicopatológicos incluso en fobia social han demostrado tener una mejor respuesta que las consultas comunes esto obviamente es una trampita porque bueno hay muy poca adherencia a los tratamientos presenciales en cuestiones de trastornos de ansiedad como es la fobia social la dificultad para salir a la calle la agorafobia y demás entonces tiene mucha más posibilidad de adherir a la cuestión telefónica o de videollamada como regla de oro de la teleasistencia vamos a decir que no se tratan urgencias en sistemas de atención remota si hay mediación suicida si hay alguna situación de autolesiones y demás esto debe requerir de una derivación a un sistema presencial vamos a hablar un poquito de los inconvenientes en el flujo de trabajo porque también no todo es tan fácil como yo le decía las consultas por video a menudo resultan insuficientes no por la tecnología del video la tecnología es perfecta sino por el trabajo considerable involucrado en alinear las rutinas administrativas para organizar y ahintar las citas virtuales vamos a ahondar un poquito en los problemas técnicos seguramente si ustedes están relacionados a este campo ya van a escuchar cosas conocidas a veces son comentes técnicos menores dificultan en establecer una conexión de audio congelación temporal de la imagen eso tiende a no causar una interrupción demasiado importante del acto clínico sin embargo pueden constituir problemas cuando los pacientes o el profesional no están lo suficientemente entrenados en estos sistemas es conveniente desarrollar un plan B planes de contingencia para cuando haya alguna alteración tecnológica una caída de la imagen otras dificultades debe quedar claro en el marco de lo que es la entrevista que el profesional está solo el uso auricular es fundamental para generar confianza la persona puede estar acompañada en todo caso pero si está con los auriculares nadie va a estar escuchando puede generar dificultades de comprensión equívoca a veces en los chats sobre todo esto no se recomienda para nada errores de pipé o cuestiones de autocompletarse o de teclado predictivo en cuanto a llamadas por voz IP o videollamadas el sistema de voz IP es el sistema de teléfono por ejemplo el teléfono de Whatsapp que no es el videollamada pero que tampoco es el teléfono común sino que va por otro canal que es por internet aunque es como una imitación de la llamada teléfono común hay un retraso en el tiempo de la transmisión de un extremo al otro aunque los periodos cortos de latencia de ese despasaje hasta 200 milisegundos tienen muy poco efecto en la interacción una latencia más de medio segundo puede interferir con el flujo de la conversación no estamos hablando de cosas de tres minutos que se cayó el sistema sino a veces lo natural de una conversación si algo tan corto que es medio segundo un segundo puede dar lugares a equivocos a pensar que el otro no escuchó que puede repetir y que en realidad uno va hablando normal y el sistema se va muchas veces actualizando en vivo volviendo al tema del video una cosa importante que en los estudios habla que no presenta mayor efectividad que la llamada telefónica la verdad que la llamada telefónica sigue siendo muy valiosa obviamente tiene más limitaciones pero tiene más seguridad en cuanto a si es una llamada telefónica común salvo que haya alguna orden judicial para pinchar ese teléfono digamos es un sistema hiperseguro mucho más seguro que internet muchos pacientes prefieren esta vía después en cuanto a la ubicación de la cámara puede resultar en las situaciones personales no deseadas tanto del profesional como del paciente a mí me pasó una vez una cosa que yo uso el celular con la mano y en algún momento toqué con algún paciente estando en este mismo lugar en esta misma situación toqué algo que invirtió la cámara o sea ya no me veía a mí sino que se activó la cámara frontal del teléfono celular redundando en que yo que viera que yo tenía las piernas cruzadas en un banquito pero estaba descalzo yo la verdad que no quería descalzar pero bueno no pasó mayor porque no fue el meme pero son cosas totalmente posibles por supuesto que cuando me di cuenta de lo que estaba pasando empecé a tocar todo y claro es peor porque uno se pone nervioso y empezás a tocar para volver y cuando empezás a tocar en un sistema inteligente cuando uno empieza a tocar rápido algo se cuelga el sistema se colgó por supuesto la cámara frontal el paciente decía que por supuesto tuve que cortar y volver a llamar porque no había manera de estas son las medidas Trump eject digamos donde es cortar y volver a llamar te da el margen para poder volver a tomar aire y recomponer y tratar de volver a la naturalidad de una situación tan insuálida doctor doctor disculpe puede existir interrupciones con notificaciones perdón doctor podría por favor apagar el video porque se entrecorta la voz y si usted apaga el video vamos a escuchar mejor gracias bueno así no corremos ningún riesgo de que se vea ninguna cosa con la cámara no tengo cámara frontal ahora aprovechando eso pero volviendo sobre el tema se escucha mejor ahí si ahora si perfecto bien bueno lo que yo les decía cuando se usan sistemas de teléfonos inteligentes de los famosos smartphones también notificaciones o sea o vibraciones a la vez solamente la persona que los tiene en la mano pero también es algo ya normal estar en una charla como cuando era cara a cara y sonaba el teléfono decían doctor disculpenme que lo apago o no algunos pacientes podían atender o profesionales incluso también existen ya casi naturalmente pitidas y sin digamos notificaciones de que entró un mail de que entró una llamada etcétera como parte como parte de esa dinámica nueva estos son distracciones también ver la propia imagen de uno mismo en la propia pantalla es una cuestión bastante anormal digamos no es algo que nosotros en un dispositivo común estemos algo alguien que haya puesto un espejo atrás del paciente cosa que es bastante extraña en su consultorio bueno en este caso es algo por default que no se puede sacar en la mayoría de los dispositivos obviamente uno puede este si apaga la cámara el otro no lo ve digamos entonces esa la dificultad siempre tiene que estar el pequeño homúnculo ahí en un rinconcito ¿no? y obviamente las tentaciones de verificar eso por ejemplo llega el correo y una cosa es decir bueno atiendo una llamada telefónica disculpeme doctor tengo que atender y otra cosa es estoy en mi terapia o estoy haciendo una consulta de X especialidad y recibo un correo y el otro no se va a dar cuenta si yo lo chequeo salvo que bueno si uno tiene anteojos y el otro está muy perspicaz y ve la referencia de la llamada pero uno puede rápidamente scrollear lo que es pasar rápidamente como si fuera la ruedita del mouse como se hace con la con la pantalla pasándolo de arriba a abajo y tratar de leer algo mientras está en la misma es una tentación muy grande porque el otro de alguna manera no se da cuenta así que bueno estas son las cosas nuevas que van apareciendo bueno recomendaciones una mayor distancia del teclado para reducir las distracciones en caso que el dispositivo sea una PC uno puede quizás más fácil que cuando es un teléfono inteligente uno puede tomar un poquito de distancia poner una buena ubicación y tratar de alguna manera de dificultar lo que sería el acceso a esas distracciones alejándose otra cosa que se recomienda son los estiramientos y caminatas breves entre las sesiones sin estar todo el tiempo quieto ubicación de la cámara para optimizar el tamaño y el fondo del rostro esto es importante ver como uno se ve por lo menos al principio después si es una presencia extraña pero al principio es importante poder calibrar y ver que la imagen de uno esté bien iluminada que esté bien centrada bueno siguiendo con las recomendaciones la instrucción habitual para los pacientes es encontrar un espacio privado y tranquilo donde es poco probable que los escuchen o los interrumpan esto es lo que decimos casi como un versito muchas veces no es fácil encontrar un lugar tan tranquilo personas que tienen familia que vive en un lugar donde es más ruidoso maniobras como el alejarse de la cámara permiten un enfoque más puro en el paciente estas maniobras pueden reducir los estímulos sensoriales inútiles pero a la vez demasiada distancia del micrófono si uno se pone muy largo puede dañar la calidad del sonido y los auriculares pueden resultar molestos obviamente si uno tiene un auricular muy largo ahí eso no se da pero si uno se pone lejos y usa el sonido ambiente también se puede complicar la percepción del sonido por la máquina esto redunda en otras dificultades la teleasistencia es referida por lo general como más agotadora e incómoda físicamente que la prestación en vivo esto es algo que no se conocía antes esto se empezó a conocer en la pandemia porque claro antes todo lo que era difícil acceso hubo un paciente que se fue a vivir a Estados Unidos a cualquier país del mundo y uno lo seguía atendiendo pero era un paciente de entre la totalidad que eran presenciales entonces no había una continuidad de estar 10 horas frente a una cámara y esto apareció ahora con distintas razones la intensidad del contacto continuo cara a cara el mantenerse más quieto para encuadrar en la pantalla esto genera tensiones musculares no habituales sostener un celular una cosa es la cámara de una computadora que está fija otra cosa es sostener el celular con la mano y tener que todo el tiempo evitar la fatiga para que no se desenfoque etcétera varias sesiones consecutivas sentados se han reportado malestares físicos semejantes a un vuelo a larga distancia o un viaje en México no se ponga un vuelo diferente bueno dificultades en implementación sin el uso de auriculares el volumen de la computadora estará encendido a veces puede estar ajustado demasiado alto para permitir el intercambio entre el terapeuta y el paciente pero hay frecuentes esto que ya dijimos frecuentes apariciones de distracciones a la mayoría de los pacientes no parece importarles permitir que sus terapeutas entren en sus hogares aunque aquellos preocupados por su apariencia exterior los acumuladores aburonzados de los interiores de sus hogares y algunos pacientes desconfiados han solicitado sesiones telefónicas en lugar de video alguien también paciente con trastorno de conducta alimentaria que también tienen vergüenza de las cuestiones de su imagen corporal si es bastante común pero también es común esto de la vergüenza frente a las condiciones de los hogares la mayoría no fue algo complicado algunos pacientes solo pueden encontrar espacio privado en un baño en las escaleras de su edificio o en un auto tampoco es tan tan fácil lograr esto pero bueno si pueden garantizar que en el auto pueden estar cómodos y demás bueno es el mal menor bueno algunos pacientes escrolean la pantalla como si le hicieran un correo electrónico o sea esta idea de barrido de la pantalla rápida como fugaz que nadie se va a dar cuenta el contacto visual bueno si el paciente se dirige a la lente de la cámara haciendo contacto visual virtual es posible que no esté mirando a su terapeuta sino que esté mirando a su propia imagen es difícil establecer para donde está mirando alguien porque no coincide la lente con la imagen de la cara del terapeuta es más difícil mantenerse concentrado y más difícil leer señales más sutiles del paciente a través del video que en cada cara obviamente bueno después de todas estas dificultades podemos hablar de las oportunidades que esto estaba un poco ya dicho la videollamada de la torre de la terapeuta visiones reveladoras del hogar y la vida de un paciente que antes no lo tenía esto puede incluir encontrar mascotas bebés y ver elementos de los alrededores que el paciente podría ni siquiera habersele ocurrido mencionar y el terapeuta puede de alguna manera preguntar o indagar en una especie de semiología ampliada de cosas que tampoco se le ocurriría al entrevistador preguntar si no las ve bueno hasta aquí lo que tiene que ver con la práctica en sí individual profesional paciente después estamos en otra de las cosas que quería compartir antes de poder abrir el tema a preguntas a consultas o a opiniones es cómo hacemos para hacer un abordaje institucional a nivel de los servicios de salud mental ya existentes que pueden empezar a incorporar estas estrategias en cuanto a lo que es la infraestructura en el telesalud mental también como un espacio interdisciplinario donde van a actuar muchos como cualquier servicio interdisciplinario de salud mental tenemos que pensar que vamos a incorporar al nomenclador del patrimonio de la situación común de un servicio que vamos a tener un software un hardware una disposición espacial en el edificio un área física asignada para esto con privacidad y la posibilidad de conectividad o sea del acceso a internet estos son los grandes temas en cuanto a infraestructura hay que ver si las regiones sanitarias pueden garantizar en cuanto a requerimientos así como cada servicio de salud mental tiene un área administrativa una computadora también estaría digamos sería necesario disponer de un dispositivo de comunicación ya sea computadora tablet smartphone laptop lo que sea también para lo que es la atención remota nadie duda que una computadora es necesaria para lo que es un servicio institucional para guardar los datos para modificar la historia clínica para distintas cuestiones de las citas y los turnos datos estadísticos eso ya está naturalizado que la computadora sirva ahora tengo que buscar que haya una segunda computadora o un segundo dispositivo para poder realizar este tipo de consultas desde el mismo servicio las plataformas de comunicación bueno es aconsejable el uso de llamadas telefónicas y si son videollamadas por un sistema cifrado de extremo a extremo por supuesto que hay mucho más posibilidad de lograr un contacto más humanizado cuando uno ve la imagen que cuando uno si solamente se limita a las cuestiones de la seguridad bueno se queda en su casa para etcétera no hay una es un equilibrio y es un menú de opciones la llamada telefónica es más segura pero es menos personalizada y la videollamada hay que buscar sistemas que estén cifrados y que sean inaccesivos ya se aconseja el uso de plataformas como redes sociales que no cuentan con adecuado sistema de protección de datos y lo que se llama sistemas cifrados básicamente algunos te pueden jurar que están cifrados uno no lo sabe han pasado muchas cosas con los Zoom al principio de la cuarentena para mencionar un dispositivo que usa mucha gente pero por suerte el Zoom tiene la posibilidad de usar claves para prevenir todo tipo de intromisión de hackers o de cuestiones como fueron exhibicionistas o gente que ha metido distintas situaciones de pornografía cosas totalmente anómalas en reuniones que no tenían nada que ver bueno justamente si uno tiene un dispositivo en el cual elige una clave y transmite esa clave por otro medio como por ejemplo por correo electrónico o por llamada de teléfono y que le pasas el número o la contraseña eso es muchísimo más seguro para una videollamada también obviamente que hay dificultades en cuanto a lo que es el registro la posibilidad de auditoría de la prestación digital se recomienda registro doble tanto impreso como virtual hacer un no solamente algo que sea virtual que también es lábil y puede ser posible de ser borrado por algún error etcétera entonces llevarlo no dejar la historia clínica sin en blanco del papel por el hecho de estar haciéndolo virtual problemas de confidencialidad esto ya lo hablábamos es importante establecer vínculos de comunicación confiables con el profesional del soporte técnico del servicio de internet o del servicio incluso del propio mantenimiento de patrimonio de una institución ¿sí? informes recientes tanto de la Organización Mundial de la Salud como de ISUP que es un instituto que trabaja el consumo problemático a nivel mundial sugiere que muchas poblaciones en riesgo incluidos los estamentos más pobres incluso los ancianos carecen de acceso a internet de alta velocidad y carecen obviamente de estas prestaciones a veces incluso accediendo por falta de capacitación en cuanto a modalidades de abordaje para la telesalud mental institucional se proponen dos tipos de intervención lo que es la asistencia remota un equipo de asistencia directa a los pacientes y un apoyo matricial es un equipo de referencia para profesionales de lo que es la atención primaria en el sistema público de atención esto es como un sistema de interconsultas ahora se está hablando mucho a partir de unos autores brasileños de lo que es el apoyo matricial para lo que son los especialistas que brinden la prestación no solamente al público directo sino a través de médicos enfermeros y demás que están allá en la punta como se dice que están en los barrios y que están en los lugares que tienen acceso a un servicio remoto y no se da directamente la prestación sino que se las capacita a ellos para que puedan darlos y estas son las dos grandes modalidades que se proponen y ya se están trabajando empezando por la primera que es el equipo de asistencia remota el proceso de implementación de las consultas por video debería realizarse de una manera incremental esto es lo que recomendamos involucrando a los equipos para adaptar los riesgos técnicos y las configuraciones junto con los procesos de trabajo esto es porque realmente nosotros no hemos tenido tiempo de aclimatar muchas veces a esto si bien por ahí había conocimientos previos como les digo alguno que tenía pacientes en las provincias y que los estaba entendiendo que se mudó etcétera pero de ponerse a trabajar directamente en esto hubo que hacerlo de la noche a la mañana y a veces nosotros lo que recomendamos es justamente ir incrementando de a poco las habilidades para no generar grandes frustraciones o errores en cuanto a las frustraciones es importante otra vez que el equipo mantenga lo que dice la ley nacional de salud mental que es la interdisciplinaridad del equipo esto es lo que va a enriquecer a la cuestión de la asistencia real psicóloga y psiquiatra esto es me parece ingenioso el chiste no estoy tan de acuerdo en lo que dice el chiste pero bueno son este ideas de lo popular y su visión sobre la interdisciplina también que es interesante incorporar bueno en cuanto a las casuísticas solamente podrán atenderse urgencias como en primer eslabón de la continuidad de cuidados en casos ya conocidos previamente contando de forma fehaciente con instrumentos de derivación esto por supuesto que uno nunca sabe cuando puede haber una urgencia entonces no es que la regla de ahora es no atender urgencias pero no quita que esto vaya a suceder entonces tenemos que tener un algoritmo para actuar en ese caso ¿sí? con ventas con instituciones lo que fue sistema de emergencia prepara lo que maneje cada lugar para algunos pacientes particularmente que son con baja alfabetización técnica y o acceso limitado a internet podría ser desconocido una barrera potencial lo veamos esto es uno de los grandes desafíos me voy a tomar un poco de agua si alguno de ustedes atiende chicos estos saben que fue una de las grandes sorpresas de que no se engancharan tanto no solamente con las terapias ¿no? incluso con la escolaridad ¿no? la escolaridad por Zoom y todo esto nosotros pensábamos que siendo que los chicos ya están alfabetizados prácticamente desde que nacen iba a ser mucho más fácil y sin embargo por más que ustedes no atiendan niños pero vean a sus hijos nietos sobrinos etcétera que hay un umbral ¿no? en cuanto a lo que es la habilidad atencional en los niños pequeños ¿sí? uno tiene que pensar en hacer entrevistas más cortas ¿sí? hay situaciones en la grupalidad las aulas que eran de 30 personas en un Zoom es totalmente imposible de margejar ¿sí? esto requiere de algunas adaptaciones ¿sí? obviamente si prospera uno tiene que tener turnos especiales con la familia con los referentes afectivos se privilegiarán la modalidad de entrevistas a solas en casos adolescentes respetando el principio de autonomía progresiva que figura en la ley de niñez ¿sí? el consentimiento informado debería ser firmado tanto por el niño como por la familia esto es importante no hablamos pero ahora vamos a hablar un poquito del consentimiento bueno acá hay otro tipo de de registro de lo que hace un adulto por parte del niño y de cómo está el deseo de lo digital también andando por ahí bueno en cuanto al consentimiento hay una propuesta acá de cómo porque en realidad esto está en lo que es la ley de derechos del paciente entonces tanto la ley de receta electrónica como la ley que tiene media sanción nombran esta ley de derechos del paciente eso significa que requerimos del consentimiento para hacer una práctica virtual como sería igual para lo presencial pero aclarando algunas cosas específicas ¿sí? acá en este caso está pensado un modelo para lo que es un niño entonces habla de responsables legales declaramos que hemos sido ampliamente informados del tratamiento indicado por el doctor o por la licenciada tratamiento que aceptamos entendiendo los alcances y limitaciones de la modalidad de teleasistencia en los términos de la ley nacional y resoluciones ministeriales respondiendo a la exigencia del aislamiento social preventivo y obligatorio esto es algo que por ahora podemos usar obviamente cuando se acabe la pandemia se acabe bueno de hecho ya se acabó el ASPO ahora es DISPO entonces tampoco es raro que nosotros ahora sigamos haciendo estas cosas mucho más frecuente que antes incluso cuando se vaya liberando venga la vacuna etcétera en una proporción mucho más importante que antes pues la gente también se empezó de alguna manera a acostumbrar a esto y muchos cuando uno le sugiere volver a la presidencial tampoco tienen ganas a veces por distintas razones por la distancia del asunto porque queda en el centro porque no puede estacionar etcétera en el caso de pacientes que uno conociera previamente tiene que haber el lugar fecha firmas y los DNIs de cada uno y en el caso de que sean padres o tutores aclarar esa condición en cuanto al registro institucional para adultos también obviamente es necesario contar con la firma de un consentimiento la introducción del video requerirá la reconfiguración de los sistemas de administración de pacientes si es el modo como se asignan los turnos debe quedar claro que el acto profesional digital debe transcribirse sí o sí a algún tipo de soporte en la historia clínica no puede no haber un soporte de lo que se hace virtualmente como si fuera otra cosa que una consulta cara acá en cuanto a lo que es el primer contacto que este es un poco otro de los grandes desafíos porque una cosa es seguir el tratamiento de una persona que venía tratándose que uno ya tiene un cierto contacto un cierto estilo de interacción y a veces bueno es el primer contacto con esta modalidad si casos nuevos es recomendable invitar a los pacientes a confirmar que cuando uno ya está en el transcurso de las llamadas si se puede ver y se puede escuchar con claridad debería ser lo primero a disipar y se debe considerar la configuración de los periféricos para optimizar la calidad de la interacción por ejemplo colocar la cámara web en el centro de la pantalla en el caso de la cámara si hay el móvil hacer el contacto visual óptimo que se pueda tener los saludos y la construcción de una buena relación también juegan un papel importante para tranquilizar al paciente si al comienzo de la consulta las formas convencionales de interacción y contacto social durante los encuentros médicos cara a cara por ejemplo dar la mano invitar a pasar al consultorio están ausentes entonces de alguna manera tiene que haber algún tipo de bienvenida o de ritual en cuanto a esta nueva modalidad por eso se va instalando con una curva de aprendizaje de institucional antes de que las personas confíen en usar este nuevo medio para las consultas pueden darse cuenta que de sus posibilidades y de sus limitaciones descubriendo formas de explicar las diferencias físicas y simbólicas en el entorno respaldado respaldado por la tecnología o sea que las personas mismas se van sorprendiendo de muchas veces lo bien que puede resultar esto en el caso que se vayan respetando los tiempos las destrezas o habilidades que se vayan desplegando desde las instituciones para consolidar esta modalidad después en cuanto al equipo de apoyo matricial que es la otra gran modalidad ya no es la prestación del profesional hacia el paciente desde la institución sino que es el apoyo a otros equipos que están actuando en el territorio es necesario formar vínculos con esos equipos locales desde el principio mantener un diálogo continuo si no tienen una persona referente de contacto exclusivo para este tipo de actividad será necesario de coordinar reuniones presenciales o virtuales más abarcativas pueden ser presenciales sí a ver si con el tema del desplazamiento y demás tienen que haber un flujo de pacientes muy grande que justifique que por ahí sean reuniones conjuntas pero lo más probable que sean reuniones virtuales más abarcativas con más gente o con el referente tecnológico del equipo de referencia hay distintos encuentros virtuales distintas posibilidades lo que sería el primer encuentro sería un encuentro de configuración comprobar que el video o el audio funcionan bien indicar el equipo remoto que ayuda a mejorar la calidad si es necesario activar micrófono empezar a trabajar en lo que sería el in vitro experimental antes de ponerse a trabajar o incluso con un contacto social con charlas no clínicas esto construye confianza lo construye una buena relación se incluye también si hay alguna dificultad en el flujo de trabajo o si hay de alguna manera cosas a disipar que no sean estrictamente del material clínico después está el intercambio clínico propio o sea la información relacionada con la condición o enfermedad del paciente del tratamiento y manejo conviene resumir los puntos clave al final de la consulta para verificar que la información relevante se haya comunicado claramente si a veces hay una sobrecarga de información clínica donde uno aprovecha el tiempo para poner todas las cosas sobre la mesa y aprovechar y capacitar mucho y a veces eso hay un límite del otro lado equipos que están en miles de cosas distintas y tienen un umbral por ahí un poco bajo para lo que es una saturación de información entonces hay que siempre chequear que esto esté que la información que uno pasó realmente esté en condiciones de ser metabolizada por el equipo de referencia bueno esto que hablábamos de referentes de equipo es deseable que la persona referente tenga previamente desarrollabilidad en el manejo de plataformas distintas de comunicación que tenga esto que les decía plan B por si la persona por si se cae algún sistema etcétera es relevante que dichas personas se comprometan articular con los responsables de la toma de decisiones a nivel de la institución o de la región sanitaria a nivel público con tal de influir y alinear los desarrollos con las diversas estructuras de puesta en marcha que afecten la implementación de este nuevo modelo o sea que tratar de considerarnos a nosotros mismos no solamente prestadores sino también gestores en esto que hablamos de la telegestión a veces es telegestión a veces es gestión directa tratando de darle un poco más de importancia y de más volumen y de conseguir conectividad para lugares donde no hay etcétera todo eso requiere de un esfuerzo muchas veces que los referentes de equipo van a tener que hacer sin duda Otra de las posibilidades dentro de los tipos de encuentro virtual a nivel de institución son situaciones de esto que es cuidar a los que cuidan las reuniones de equipo o supervisiones contarán con momentos de abordaje del estrés si esto es deseable la idea que se pueda trabajar sobre todo ahora quizás no está tan en boga pero en su momento incluso la Dirección Nacional de Salud Mental había implementado un equipo específico para dar apoyo de equipos que tenían problemas con el personal con burnout o sea con el tema del estrés laboral justamente por el COVID o sea lo que era algún fallecido una enfermera que hubiera muerto por causa de COVID generando crisis en los demás por lo general es muy significativo que por los lugares donde se atendía a COVID específicamente no había tanta en la parte de la curva no fueron más comunes los contagios en los equipos no COVID esto como los que han trabajado realmente con la problemática han tenido muchas precauciones y los que por ahí han generado más distracciones en el cuidado y han tenido contagios esto es algo digamos no está publicado pero en lo informal de la medicina se habla mucho de esto y de personas que han estado muy expuestas y que no han tenido ningún problema respetando todas las bioseguridad por supuesto no es matemático que hay personas que se han contactado incluso teniendo esto y esos son los momentos donde han habido crisis y se han sucedido episodios que han requerido de la intervención de salud mental para los dispositivos de terapia intensiva para dispositivos de atención específica de los hospitales modulares equipos muy estresados incluso la revista Times sacó persona del año siempre saca la persona del año salió el Papa en su momento este año salió el personal médico con la cara de un médico golpeado bueno cosas que han sucedido en todos los países por supuesto en este no sucedió pero también han sucedido en otros países que tenían que definir quién vivía quién moría quién le daban el respirador quién se lo sacaba bueno acá no fue reportado tanto esa situación en cuanto al curva por ahí fue más lenta también tuvo otros efectos que fuera lenta ¿sí? entonces como les digo la cuestión del COVID ha sido algo que nos generó muchísimos problemas y a la vez ha despertado otras herramientas poblacionales y tecnológicas esta es una que pudieron estar a la altura para poder dar continuidad a los tratamientos que de otra manera se hubieran interruptido entonces esto es importante en contexto de crisis también dar estas oportunidades estas fortalezas así que en principio acá les dejo mi correo electrónico y bueno esto es lo que tenía para compartir así que abrimos un momento para que ustedes también compartan sus experiencias y sus comentarios muchísimas gracias doctor es realmente una maravilla la presentación muy muy clara y muy muy divertida también me gustaron mucho los chistes tengo acá una pregunta que llega del doctor Carlos Busser que no está directamente tal vez relacionada con la charla pero no sé si usted la puede responder el doctor Busser pregunta ¿hay alguna resolución que regule el funcionamiento de las obras sociales en pandemia? las obras sociales ante la no presencialidad han estado resolviendo reclamos y pedidos por email con una efectividad muy pobre no sé si usted puede dar una opinión al respecto sí bueno justamente la primera cuando fuimos a las diapositivas de las normativas allá al principio de la presentación cuando vos ves la primera normativa que sale bueno la de 2019 es la de ¿cómo se dice? del plan de telesalud pero la primera normativa que sale en la pandemia es la de la superintendencia ellos están siempre tratando de regular a las obras sociales la superintendencia de servicios de salud regula las obras sociales nacionales no regula las prepagas después había otro ente que es COSPRA que regula las obras sociales provinciales de la República Argentina y la ley de prepagas que supuestamente también el Ministerio de Salud tiene que regular las prepagas ahora el hecho de que haya resoluciones no sé por ejemplo una de las cosas que más se demoraron en cubrir en las cuestiones de discapacidad se habían congelado todos se habían no se daban más certificados no se podían renovar después salió la cuestión del certificado único y discapacidad se renovaba por defecto o sea que no había que ir a renovarlo y todo eso pero eso demoró un montón ahora parece algo anecdótico pero al principio de la pandemia fue un caos porque eran casos realmente graves que se interrumpía la asistencia y cada uno parecía que hacía lo que quería había una importantísima prepaga que no no tenía respuesta para sus afiliados en cuanto a la teleasistencia cuando ya todas las estaban teniendo todos cada uno lo fue haciendo lamentablemente a piachere o sea cada uno fue antes de que existiera una ley que era la 27753 antes de esa ley cada prepaga fue actuando según lo que le iba apareciendo de las propias necesidades de las quejas de los usuarios entonces no había una regulación homogénea me imagino que también a nivel sanitario en general pero en salud mental era cada uno se fue ayornando cuando veía que el otro también lo iba haciendo pero no había una una bajada de línea específica de que lo tuvieran que hacer todos porque como les digo es un sistema bastante dividido o sea las nacionales que responden a la super las otras que a esta otra cámara más o menos tienen una ley que la recuebe son medios autárquicos cada una entonces es muy difícil lograr una algo que sea homogéneo en esto pero bueno se ha hecho contra reloj y yo creo que han salido bien algunas cosas otras no tanto han habido un montón de reclamos desconozco específicamente si hay alguna resolución nueva en cuanto a cosas que no sean de salud mental yo trabajé lo que conozco que es de salud mental puede ser que haya alguna otra pero siempre van a ser fragmentadas porque el sistema está bastante fragmentado muchas gracias alguna otra pregunta o comentario el micrófono creo que está apagado no se escucha nada sí decía que agradezco la presentación que hizo el doctor Reini sobre toda esta temática de teleasistencia no es cierto para no utilizar mucho tiempo voy a abreviar excluyendo un poco la temática de los beneficios y los inconvenientes que puede presentar la tecnología en la atención digamos de los pacientes los pacientes en psicología no es cierto y particularmente en psicoanálisis hay un tema que a mí me preocupa y quería preguntarle si había algún trabajo realizado sobre esto que usted ubicó digamos en la en el power este no es cierto cuando el paciente le dice al terapeuta no es cierto que siente que se está deshumanizando desde el punto de vista del psicoanálisis no es cierto hay un concepto que es el concepto de transferencia ¿sí? que está considerado que es el pilar de la técnica psicoanalítica ¿por qué? porque en el en la en la transferencia lo que se reeditan ¿no es cierto? son los viejos complejos los viejos las viejas modalidades de relación ¿no es cierto? y este esto cuando uno está en forma presencial ¿no es cierto? uno vive lo transferencial del paciente y lo contratransferencial del analista ¿no es cierto? entonces quería preguntar ¿hay algún estudio hecho al respecto? porque el trabajo que yo estoy llevando ahora adelante ¿no es cierto? también así por teleasistencia yo siento como que se pierde un poco este contacto ¿no es cierto? el contacto vivencial de la transferencia entre paciente y analista o entre analista y paciente es interesante lo que planteas porque realmente yo hablé más que nada de las impresiones de colegas y hablando un poco a través del contacto con la gente que tengo pero también tengo entendido que sí que hay trabajos por ahí yo no estoy tanto en el google psicoanalítico sin embargo tengo entendido que sí que en el psicoanalisis todas las digamos en general las asociaciones psicoanalíticas están trabajando esto medio contrarreloj también porque bueno no era algo que ellos como decís es el vehículo principal y salvo alguna excepción como decía de algún paciente se puede vivir a otro lado o digamos alguna situación puntual no es lo que se pregona digamos el psicoanalisis que interviene el tema de poner el cuerpo de estar ahí de tener esa presencia como una intervención en sí misma de lo que se escucha y demás y están justamente publicando cosas de las dificultades desde el psicoanálisis yo no tengo acá algo para para ofrecerte específico pero me imagino que si bien tampoco creo que haya resultados muy taxativos en cuanto a a lo que sería un estudio como te digo a controlar o randomizar porque el psicoanálisis por ahí no va tanto por ese lado pero sí tengo entendido que están preocupados por los efectos de la pérdida de esa situación con los pacientes anteriores que eran antes presenciales y que eso se pierde esa sutileza la cuestión de un gesto la cuestión de cómo o de cara a cara o de estar en un diván ni que hablar por el que se esfuerza el cara a cara entonces todas estas cosas son un nuevo escenario un escenario forzado entonces sí me parece que es algo que que tengo entendido que lo están trabajando no obstante lo cual como no es mi rubro no puedo dar precisiones pero no creo que haya un trabajo publicado así a nivel de efectividad y demás en cuanto a comparar el psicoanálisis cara a cara o el psicoanálisis presenciales porque por ahí no es lo común en este plano pero me imagino que que tiene que haber un montón de condimentos y cosas que deben haber visto que se quedan cortos como los terapotas de líneas también nos damos cuenta yo porque soy psiquiatra infantil también entonces ahí yo me doy cuenta de las limitaciones en la práctica más cortas sabiendo que esto no no va a poder igualar nunca lo presente esta es la sensación que con los niños no se puede entonces me imagino que el psicoanálisis quizás tenga una sensación parecida con adultos es otra cosa digamos pero con niños yo tengo la sensación de que no es lo mismo y que no va a ser lo mismo o sea yo no tomé pacientes nuevos niños yo tomé pacientes nuevos adultos tengo mis pacientes anteriores niños que los sigo por supuesto pero me han ofrecido pacientes yo realmente he rechazado porque realmente la evaluación de un caso que uno no conoce por la virtualidad es muy difícil y me imagino que el psicoanálista debe tener esa misma sensación de que no es lo mismo entonces quien tendrá que adaptar su práctica o bueno o ver cómo cómo se manejan a nivel de las asociaciones para tener recomendaciones que le sirvan a ellos en cuanto a su propia práctica claro yo a ver la pregunta bueno a ver doctor Novelli hacemos una última pregunta entonces si le parece puede ser tendríamos la pregunta yo la hacía por lo siguiente yo perteneco a una institución hay trabajos hechos respecto de la cuestión transferencial pero queda muy como a nivel descriptivo ¿no es cierto? y además cuestiones de tipo de sensación que plantea cada uno de los terapeutas y me parece que lo que falta digamos es hacer un trabajo más conceptual teórico ¿no es cierto? que sea como más abarcativo y no tan descriptivo puntualmente por casos clínicos y le agradezco no sé yo coincido creo que también va a ser eso más fácil de realizar cuando haya vuelta a lo presencial y haya personas que no vuelven a lo presencial y se pueda hacer un estudio comparativo ahora lo comparativo está difícil porque casi nadie estaba con lo presencial entonces de golpe hubo una modalidad igual para todos y no había con qué comparar me imagino yo que ahora cuando se empiece a volver a lo presencial de forma más consuetudinaria ahí se podrán hacer cuestiones comparativas que redunden en aportes teóricos y sustento teórico de una práctica que es novedosa Bueno, muy bien muchísimas gracias doctor Veines muchas gracias a todos por la presencia y bueno entonces de esta manera damos por por terminado este segundo conversatorio y nuevamente aprovecho para agradecer a mi querida Eugenia Cuatrini por haber hecho este contacto y haber hecho posible esta actividad tan valiosa Bueno muchas gracias y nos vemos en breve Buenas tardes Muchas gracias a todos Un saludo